Muy pronto, aprende sobre las bondades del mar peruano a través de la cocina en Mar y Fuego. El programa que te enseñará deliciosos platillos a base de pescados y mariscos de la mano del chef José del Castillo. Así que no se muevan porque aquí comienza Mar y Fuego. Por Sur Perú, buenazo.